Este video es con el fin de concientizar a la población vallenata. Valledupar tiene un grito de auxilio con el abandono del Estado hacia los animales. No es justo que estén sufriendo en las calles cuando hay un programa de reconversión laboral. Hay decretos y leyes de protección animal que necesitan ser cumplidos en esta ciudad. Estamos llamando al alcalde Melio Castro, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y todas las entidades que necesiten ser partícipes de esto para que su compromiso en los días de elección que firmó el pacto por el bienestar animal sea un hecho. Se dé cumplimiento para que no estén huérfanos nuestros animales. Olvidados por el gobierno local se sienten los animalistas de Valledupar y los que trabajan en pro de la protección del medio ambiente debido a las dificultades por las que atraviesan actualmente en la labor altruista que realizan. El iceberg de esta situación fue la muerte de un caballo usado como carro de mula que fue investido por una volqueta en la calle 44 al sur de Valledupar. Hechos ocurridos el pasado viernes. El equino padeció más de tres horas de fuerte dolor luego que el vehículo de carga pesada le causara serias lesiones en una de sus patas hasta destrozarle la pezuña. Al sitio inicialmente acudió la animalista Nasli Contreras de la Fundación Huellitas Callejera para personarse de la emergencia. Posteriormente miembros de la policía apoyaron en el caso al igual que un funcionario de la Secretaría de Salud Municipal. Debido a la complejidad de la laceración del animal, coordinaron practicarle la eutanasia tras varias horas de suplicio, dándole así una muerte digna. A raíz de este caso los animalistas solicitan la creación del bienestar animal el cual fue incluido en el plan de desarrollo del alcalde Melo Castro González quien les prometió en épocas proselitista apoyarlos en las diferentes gestiones. Pero luego de siete meses de mandato, las promesas fueron olvidadas por lo que piden darle cumplimiento a la ley de protección animal. El día 24 de julio recibimos la alerta de la ciudadanía de que había sucedido un inconveniente entre una volqueta y un caballo el cual le causó una herida expuesta destrozándole el casco o la pezuña. Este es uno de los casos más aberrantes que hemos tratado al día de hoy por lo que estamos exigiendo que en Valledupar se dé cumplimiento el decreto 1666 del 2010, el cual autoriza la sucesión o sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos homologados con máxima capacidad de 770 kilogramos. Por lo que buscamos que en Valledupar, al ser considerada una ciudad un municipio de primera categoría o de categoría especial, es necesaria eliminar estos vehículos de carga. Se creía que era hasta el 31 de enero del 2012. En la actualidad ya es 2020. Por lo que necesitamos que el proceso sea acompañado por estas entidades en las cuales sea personalizado de acuerdo a las necesidades de las personas, ya sea un motocarro o sean los procesos educativos o de tipo de subsidios para los proyectos que tengan esas personas y que no suceda lo anteriormente que estaban vendiendo los motocarros y volvían a las carretas. Necesitamos que en Valledupar se dé cumplimiento de la ley 1774 de protección animal para que pueda cobijar las denuncias, se tengan garantías de poder denunciar los maltratos, los abandonos y también existan las jornadas de esterilización municipales o a bajo costo. El Centro de Bienestar es necesario, justo y necesario. Estamos dando un grito de auxilio en la ciudad de Valledupar y el Cesar. También necesitamos que se haga presente la firma del pacto de Mello Castro, nuestro alcalde, que dijo que se daría cumplimiento de esto. Por favor, exigimos que se dé cumplimiento la ley de protección animal, que se haga una realidad del Centro de Bienestar y además que exista la política pública de bienestar animal. ¡Gracias! ¡Gracias!